El plan de gestión de los recursos hídricos en la cuenca piloto Caplina-Locumba viene teniendo un avance significativo en la región de Tacna, siendo implementado en su totalidad para el 2015. Uno de los responsables manifestó que el recurso hídrico se desperdice tanto en el sector agricultura así como en el sector urbano, a pesar de la escasez que se sufre en la región. No sé el lujo de que tengo pérdidas en el uso de los recursos a nivel del sector agrario de casi 65% y en el caso del sector poblacional de 50%. En una ciudad o en una región donde en realidad el recurso es escaso, pérdida de esa naturaleza, pues nos dicen que es lo primero que hay que atacar. Indicó que este problema se da a nivel nacional debido a que en este sector la mayoría de agricultores utiliza el riego por gravedad, donde el aprovechamiento es solo de un 35%. Afirmó que en Tacna este proyecto tiene un avance significativo y que viene siendo implementado desde el 2011. En dos semanas se implementaría el Consejo de Cuencas de Tacna. El plan de gestión te dice claramente qué tipo de acciones hay que hacer, qué tipo de inversiones hay que realizar en las cuencas de Caplina, Locumba, Sama, la parte alta y en relación a la gestión de los recursos hídricos. O sea, ya no serían simplemente acciones desarticuladas de instituciones, sino acciones más bien concertadas. Este plan es parte del proyecto de modernización de la gestión de recursos hídricos que abarca el mejoramiento de seis cuencas a nivel nacional, con un presupuesto de 42 millones de dólares.